Mi nombre es Lisek Pacheco, me dedico al desarrollo de estrategias de innovación dentro de la oficina gubernamental de las tecnologías de la información y comunicación y vengo desarrollando este tipo de talleres de innovación y de implementación de contenido maker y gamificación desde los centros tecnológicos comunitarios desde hace cuatro años. El CETIN es las ciencias de tecnología, información, ingeniería y matemática y lo que promueve es la enseñanza de estas ciencias, de estas tecnologías a través de la gamificación y de la enseñanza a través de la CETIN, donde yo te enseño matemática, te enseño generías, te enseño bases como la programación y el diseño a través de la experimentación y el contacto con estos productos, por así decirlo, para lograr algo. Con estas chicas utilizamos la herramienta o la plataforma Tinkercad, donde a través de ella pueden implementar o aprender las áreas de diseño 3D, ahí pueden modelar en 3D, también pueden aprender programación y electrónica a través de módulos que te permiten interactuar con actores, con placas de arduino, con sensores y actuadores que te permiten crear un proyecto virtual para luego pasarle la realidad. Ellas a través de la página de la plataforma, porque es de libre acceso y tiene mucho cuidado con el tema infantil, porque es una plataforma específicamente para niños. Pueden acceder desde su casa, si tienen una computadora, si tienen una tableta, pueden acceder a ella y seguir practicando temas de electrónica, de matemática, de física y de diseño modelado 3D. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!